Con una significativa ceremonia se realizó la inauguración del año académico de la Escuela de Pedagogía de la Universidad de Los Lagos en el campus Chuyaca, con la presencia de los jefes de carrera de cada una de las pedagogías que dicta esta casa de estudios, además de autoridades universitarias y alumnos. En su discurso, el vicerector académico Juan Luis Carter destacó el trabajo que ha llevado a la concreción de esta Escuela de Pedagogía, en tanto Alex Pavier, quien la dirige, indicó que ha sido ardo el trabajo que se ha realizado para la conformación de esta unidad, que se ha transformado en la única Escuela de Pedagogía de la Región de Los Lagos. La Escuela de Pedagogía de la ULAGO se espera constituirse en un plazo de cinco años en un referente regional capaz de integrar y articular los saberes pedagógicos y disciplinarios que garanticen la formación de profesionales de la educación que atiendan la diversidad social y cultural de los estudiantes.